Hola, hola, chicos de Iniciales, soy Señor Mónica y el día de hoy estoy en la ciudad. Muy bien, chicos, acá en la ciudad hay un lugar que arrancamos tus redes demasiado fuertes. Pero quería preguntarte, ¿cuál es tu lugar favorito de la ciudad? Sí, muy bien, a mí me gustan dos parques como este. Muy bien, chicos, acá nos podemos divertir, pero déjame contarte que hay muchos lugares en la ciudad que son muy divertidos. De momento estamos por acá, por la parada del Transmetro, y el Transmetro es muy grande y nos puede llevar a muchos lugares, pero también en la ciudad hay centros comerciales como este. Muy bien, chicos, en la ciudad también podemos encontrar restaurantes como este. Sí, muy bien, chicos, y también en la ciudad podemos encontrar, ¿qué más cosas podemos encontrar en la ciudad, chicos? En la ciudad también hay muchas casas y calles que tienen semáforos. Tenemos que tener cuidado al cruzarnos las calles, pero también hay muchos edificios como estos. Muy bien, chicos, en la ciudad también podemos encontrar el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. También podemos encontrar la Torre del Reformador. Muy bien, chicos, ya se está haciendo de noche. Creo que me voy. Adiós, chicos, hasta la próxima. Bye, ma.